Fernando del Solar es uno de los conductores televisivos más queridos por la audiencia, ya sea por su estilo amigable y relajado o por su sonrisa y físico, del Solar es uno de las figuras públicas más imponentes en la televisión mexicana, siempre llenando de alegría y buen humor a los espectadores. Es por ello que unirlo al lado de otra figura semejante puede crear, una de dos, o la mejor mancuerna, o el peor error. Esa conclusión también la ha sacado el público, luego de que fuera parte de, hoy, programa matutino de Televisa, en donde comparte espacio con Galilea Montijo y otras conductoras que también son del gusto general del público. El conductor es señalado por sus fans, en su cuenta Instagram, como un verdadero triunfador, pero también consideran que su participación es poca, y que a los demás conductores les molesta su presencia. Además, muchos comentarios de sus fans apuntan a que Galilea es una persona hipócrita, pues no se le veía del todo contenta en las emisiones con Fernando. Por su parte, los fans de Galilea Montijo, afirman que están contentos con la llegada de Fernando, a pesar de que muchos creen que ahora, hoy, se parece a, venga la alegría.